Música Seguimos trabajando con una varela que hemos preparado la película para esta semana de cine llamada Josias que es una película de deportivos Bueno, vamos a empezar con una pregunta ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Bueno, el entrenador es un poco avanzada, alrededor de los 50 y los jugadores siguen con una edad adolescente, alrededor de los 18 o 20 ¿Qué papel puede tener la película? ¿Ya lo habéis dicho? Claro, este puede ser entrenador y este puede ser el botón de Instagram ¿Cuál puede ser su estado social? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Bueno, el apoyoide es que no con el mudo de deporte y con la secretaria que lleva es una clase medio-alta una educación social medio-alta en el cual tiene comodidades suficientes como para oír pero puede comprarse más si él quiere porque no se da mucho dinero yo creo que son de una clase social baja y la última por sus pensamientos pueden deducir a que se dedique claro, claro como se ha deducido es un concepto de tu nombre de papatillas el dragón puede ser uno de los jugadores el más importante del capitán bueno, aquí tenemos otra pregunta con esta puerta de fondo también nos vamos a decir por qué hemos elegido estas películas bueno, hemos elegido esta película porque es una película que nos ayuda a valorar la importancia que tiene el rol de nuestras vidas no solo de estar sanos también importa como van a estar dentro y como van a ver la película van a ver muchos valores como el sobreesfuerzo superar barreras que tenemos que superar los niveles de las veces y también el tema de la fuerza la constancia porque vamos a ver que no es un equipo muy fuerte vamos a empezar pues ya va agrandándose bueno la película se llama José Machado y el director David A. Spock y los intérpretes Jen Hamman Barbara G. Hersey Dennis Hopper y Morris valentine 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 y bueno, la nacionalidad y el año son del Reino Unido y Estados Unidos y la película se hizo en 1986 dura unos 114 minutos el guión es de Angelo Pizarro y la música de Jerry Goldsmith y fotografía Fred Murphy montaje que Carol Monti o 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 Y a pesar del rechazo que sufre por parte de los jugadores, es un tipo de arquitecto como profesor y que lo ven todos como mala gente y tal, unos vecinos que intentan echarle también, que no les gusta el entrenador como él, no les gusta a él, y los vecinos del pueblo que son las buenas formas, que el de Indiana intentan echarle porque no es mucho. Dale, que es un hombre lleno de energía y una pasión y una pasión, que tiene un fondo, que está lleno de energía y quiere ganarlo todo porque con su pasado malo y eso, quiere que en su nueva oportunidad tenga el Valle de Triunfo. Y para ganarse el equipo es solo la unidad de la batalla contra los rivales de primera, porque están en la NBA, que es como la mejor liga de los conceptos de Estados Unidos. Pero un foro internacional puede levantar el orgullo de todos los contados. Es decir, se me ha entendido que Indiana es un estado de Estados Unidos y quiere levantar a ese estado ganando los títulos. La anécdota de la película es que los tiros de Jimmy, que es un jugador, la escena del entrenador, que es el avarillo de la película, Dale habla con Jimmy mientras tirara la ganacha y esa escena solo fue grabada una vez. Eso no podía grabar alguna vez y es decir, que estaba en un estado tan concentrado en la escena y estaba más concentrado a ver si me tirara la ganacha. El equipo rival, antes del partido final, que también en todas estas acciones los es, en la pizarra final Norman coloca a sus jugadores y menciona pillado entre jugadores del equipo rival, los cuales pertenecen en realidad a algunos jugadores del equipo de Hickory, que es otro equipo que está en la NBA, que es otro estado de Estados Unidos, y que esta película está basada en hechos reales. Es decir, esta historia con el equipo de Indiana de Estados Unidos ha ocurrido en verdad, que no era un equipo muy fuerte, pero consiguieron grandes cosas. Y el tres tema más importante de esta película es que en esta película podemos ver, primero, el entrenador supera el alcoholismo, porque era adicto al alcohol y gracias al deporte y entrenar al chiquito no supera ningún problema. Tiene muchos problemas con ello, por ejemplo, a veces le entraba muy bien y eso, pero intenta quitarlo. También en esta película hay muchísima capacidad viendo cómo los jugadores no eran mejores y consiguieron algo bueno. Y también hay esfuerzo personal en toda la película. Tenemos a dos jugadores y afición dando todo su esfuerzo y constancia para poder ganar el título. Bueno, aquí lo dejaron en la presentación y ahora más. Entre los del grupo, entre los del equipo, tenéis que intentar rellenar esta película. Si en alguna cosa os quedáis atascada, lo podéis preguntar a vosotros o lo podéis buscar en internet en las tablas, no se puede el móvil. Y también cada ficha va a tener abajo un apropiado especial de cada equipo que cuando os daremos cinco o siete minutos para que la respondáis y Fernando y yo hablaremos y os deberemos estar bien o mal. Y después haremos un debate sobre la película, si nos gusta, cómo nos han aparecido los valores de la película y tal. Así que ponemos como queráis, se nos hace mucho ruido. Y después ponemos como queráis, se nos hace mucho ruido. Hola, soy Antonio Gutiérrez y soy mi compañero Gonzalo Vázquez. Y hemos tenido la suerte, él y yo, de poder presentar la Semana de Cine, que todos sabéis que a nosotros nos encanta el cine. Y nos han tocado en esta semana, películas de ciencia a nosotros, que es La habitación de Fermat. Para muchos será una suerte porque es una película española, tan español, ¿vale? Así que no voy a poder quedar con toda la película. Pues, empieza la presentación, pero vosotros. Bueno, yo con el sinopsis. Cuatro matemáticos que no se conocen son invitados por un ministerio son Filtro, con el pretexto de resolver un gran enigma. Pronto descubren que se encuentran en una sala que empiezan a menguar y que corren el riesgo de morir aplastados por las paredes. Tendrán que, tendrán que, tendrán que, tendrán que, eh, tendrán que averiguar quién es el que intenta asesinarlos. Esta película es del año 2007, es dura una hora y media y es española. El género es, y el género es de Chile. El guión es de Rodrigo Sopeña, la dirección de Luis Pedraíta y la música de Federico Yusín. Los personajes. Esta película no es personaje secundario, ya que toda la película embarca a los cuatro matemáticos que están en la sala, encerrados para poder salir. Y los actores son Alejo Sauras, Santi Milán, que es por lo que no conocí de alguna manera. Sí, Saura. Luis Omar, que también lo conocí, supongo, y Elena Ballesteros, que yo no la conocí. Y aquí hemos encontrado la canción de las películas básicamente de las personas y de los que gustan. Sí, básicamente es que las semanas, pues, el trimestre pasado, cuando fue la semana siguiente, tuvimos como dos semanas de planificación. Hemos tirado aquí menos de una. Y para Lucía, Maito y Inés, menos todavía, porque ahora ya te cambiaron el día. Ella tiene que haberlo hecho hoy, nosotros decidimos que haberlo hecho ayer, así que ella no tiene mucho que haberlo hecho con nosotros, así que disfruta la película y... Y vamos con el trailer, pero no es muy bueno, así que... Gracias. 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 Gracias.